vamos a ver ay mira que chévere cuando te acuerdas que yo te estaba diciendo que me sentía un poquito down con las cosas que estaban pasando últimamente yo estaba buscando que aceite usar que el producto podía usar de los aceites de John Living y hay tanto que yo no sé cuál realmente debo de empezar que tú me recomiendas para sentirme un poquito más animada yo estoy en la menopausia acuérdate que estoy en el cambio y entonces lo que me gustaría saber qué aceite tú me recomiendas que me puede ayudar con mi sistema endócrino bueno mira te voy a decir una cosa John Living tiene como 6 aceites que son buenísimos para todo esto que tú estás mencionando pero hay uno en específico yo tengo cuatro pero hay uno en específico que se llama Lady's Table el Lady's Table ayuda mucho cuando uno está como nerviosa como edgy que estás como de mal humor tienes ese sistema en la mujer y yo tengo aquí una información que te puedo decir bien chiquita dice Lady's Table es una mezcla de aceite creada especialmente para las mujeres puede equilibrar emociones promover estabilidad mental emocional y apoya el sistema endocrino y apoya el sistema endocrino apoya el sistema endocrino bueno pues yo voy a intentarlo déjame ver huele bueno huele a perfume eso lo que me encanta y es de todos los ay manieta que rico de todos los aceites para la mujer específicamente para ese sistema pero cuando lo ponen como yo siempre aquí lo voy a hacerlo así lo podemos hacer así también otra cosa que yo hago es y te lo pones ya y ya de una voltita y me lo pongo aquí yo siempre me lo pongo atrás de la oreja porque dicen que hay un glándulo o una glándula detrás de la orejita que ayuda a todo y yo me lo pongo dije en el cuello los otros aceites porque baja por el sistema nervioso sí y a veces hay porque los calores me matan y me hago así porque entonces se me queda riego en el pelo y cuando hago así hasta mi esposo me ha dicho que rico que el pelo que es y le disqueo high five porque le quiero hacer eso también ay pero de la huele sabroso anda yo voy a probar yo voy a tratar yo no lo he ordenado y tú sabes cuánto vale que cuesta a primer libro aquí guanda si pero yo sin espejo no veo si tú estás registrado a 56 dólares si eres miembro tienes bien 50 porque hay un 10 por ciento un 24 un 24 para quien va a todo el mundo el que se haga miembro ya desde el principio tiene un 24 un 24 por ciento si no te cuesta 74 mira con tanta que me alivie me hagas sentir al día 54 74 vale la pena claro que sí vale la pena honestamente entonces es el que tú me recomiendas lady lady claro que te parece fantástico bye bye